La esterilización es un procedimiento quirúrgico en el cual se dejan intactos los órganos sexuales de los animales y que impide la reproducción de los mismos. Por lo tanto el animal mantiene la conducta sexual. La castración es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales donde los procesos hormonales desaparecen pero el carácter del animal no sufre alteraciones. Cada año aproximadamente 500.000 animales son abandonados en el Ecuador. Esterilizar o castrar a nuestras mascotas es una decisión que solo nosotros podemos tomar y muestra nuestro nivel de compromiso y responsabilidad hacia ellas y en nuestro medio ambiente. Porque así evitaremos el exceso de población de mascotas. Evita que más animales se queden sin hogar. Ser responsable. En un periodo de 5 años alrededor de 33.000 perros y gatos pueden nacer sin hacemos nada. Entendamos que la esterilización y la castración no afectan al carácter de nuestra mascota. Solo son procesos para cuidarlos y mantenerlos basados. ¡Gracias! ¡Gracias!